Muy buenas amigos, ¿qué tal? En este vídeo os explico un poco la odisea y los trabajos que hemos tenido que hacer para cambiar la antena y el cable. Lo primero que nos pasó fue que perdimos la antena, básicamente porque arriba en el tope de mástil donde estaba la base se pudrió y se cayó. Entonces viendo luego desperfectos que tenía el cable y demás y otras historias que os iré contando pues decidimos cambiarlo todo y ponerlo todo nuevo. Así que dentro vídeo y os cuento cómo fue todo. Bueno, aquí en esta imagen podéis apreciar cómo quedó la base de antena. Debido a la corrosión del paso del tiempo pues literalmente se cayó, se rompió. Otro de los problemas que nos encontramos fue que en la base del palo el cable estaba totalmente roto. Bueno, y ya en el interior del barco, por donde pasan los cables, por el casco, también nos dimos cuenta de que había una unión, un empalme. Y esto, hablando con los técnicos, dicen que pierde bastante calidad la señal. Bueno, con toda esta serie de cosas pues fue lo que decidimos cambiar el cable y ponerlo entero desde el tope de la antena, desde el tope de mástil, donde está la antena, hasta la radio, sin ningún tipo de empalme ni corte. En este punto quiero explicar que muchos veleros les hacen este tipo de uniones que veis aquí en la base del palo, porque cuando los desarbolan para cambiarle la jarcia, por ejemplo, para no cambiarle el cable lo que hacen es cortarlo aquí. En este punto lo cortan y luego le hacen esta... Bueno, ya tenemos los materiales para hacer el cambio de antena. Al final vamos a poner la antena a tope de palo como estaba de manera original. Después de preguntar a varios técnicos y tal, pues lógicamente me han dicho que lo normal en un velero y lo más idóneo es ponerla a tope de palo porque vamos a aprovechar muchísimo la altura. Entonces, esta es la antena que me han recomendado. Es una antena de 92 centímetros, creo que tiene. Y aprovechando también, pues le vamos a cambiar todo el cable. He comprado 20 metros de cable. Vale, es importante que el cable que... Bueno, aquí no se ve. El cable tiene que ser cable estañado, porque aguanta mucho más en ambiente marino. Y nada, aquí el conector, el PL, en este caso es un conector macho, que va a la base de antena, que es hembra. Tenéis que soldarlo con estaño, vamos. Y nada, ahora vamos a ir al puerto y nada, subir al palo y pasar el cable, a ver si no nos da ninguna complicación y sale todo a la primera. Y nada más, os seguimos contando. Lo primero creo que voy a poner la antena, ¿viste? Vale. Venga, vamos para allá. Hola. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espera, con algo quedo enganchado. Bueno, después de estar 45 minutos intentando pasar el cable, se trababa en alguno de los puntos, hasta que en uno de los tirones se rompió la unión que había hecho con cinta aislante. Así que nada, tuvimos que pasar al plan B. Bueno, a vistas de que iba a ser imposible pasar el cable por el interior del mástil, pues lo que decidí fue llevar el cable por la parte exterior. Nosotros tenemos un raíl en el mástil de estos que se acoplan para facilitar el izado de la mayor. Este raíl nos crea un perfil que, bueno, ahí podemos ir acoplando el cable y pegándolo con la silicona y queda, bueno, creo que queda bastante bien ajustado al mástil. Esperemos que no se me... a ver el resultado que da a largo plazo y que no se empiece a despegar por algún punto y tal. Si no, otra solución pues sería subir arriba del todo, quitarle la perilla, intentar pasar una guía, pero no sé, vamos a probar con esta alternativa a ver qué tal resulta. Esto va a ser... porque pasar una guía, que va, si pienso que no paga... Te las deseas. Segundo intento. No, 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 ya. Abajo. No, 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 ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta que no pasen un par de días a ver la consistencia que queda de pegado, pues no lo puedo saber. Pero me parece, me da la impresión de que va a quedar bien pegado. Bueno, hasta el próximo video y un saludo.